Calle Juana Zurduy, detrás de la laguna Don Tomás, una calle que viene desde la Ciudad Judicial, desde la avenida Uruguay, detrás de la albergue municipal. Aquí vemos cómo esta alcantarilla se ha desmoronado. Trabajos que se ven realizados por la última inundación aquí en Santa Rosa, una alcantarilla que posibilitaba que el agua pase este surco que se había armado desde aquí para que el agua circule cuando se inundó en esta parte. Bueno, hoy a partir de estas últimas lluvias se ha desmoronado, está todo vallado, se puede pasar, los autos, los vehículos pueden superar igual esta calle, pero de todas formas es sorprendente cómo se ha caído, cómo no han tenido un sostén y se ha desmoronado todo y el agua permanece ahí, en ese lugar. Como les decíamos, los vehículos pasan de todas maneras por aquí, pero es muy probable que no escurra bien el agua que viene de la laguna. Informo para la Arena Web y para Radio Noticias, Fabricio Kohler.